Bienvenido a mi canal. El hombre que intentó vender el pendiente de Gul al joyero es llevado a la mansión. Dice que encontró el arete en el auto de Nyad. Nyad abre los ojos en el hospital. Varane interrogará a Nyad e intentará averiguar qué hace el pendiente en su coche. El único enemigo de Varane era Cebair. Cree que Nyad es el hombre de Cebair. Investiga la conexión de Nyad con Cebair. Acer, por otro lado, le preocupa que Nyad dé el nombre de Tark. Por tanto, decide que hay que silenciarlo. Volverán a hacer un picnic con Varane y Dylan Narr. Su amor mutuo alcanzará su punto máximo una vez más. Berfin, por su parte, empezará a estar contenta con su cercanía con Akif. Estar al lado de Akif sin miedo será suficiente para él. Akif seguirá investigando porque Berfin está en un hospital psiquiátrico. Hassan se levantó. Ahora deambula en secreto por la mansión y descubre cosas misteriosas. La señora Azade dirá que mientras alimentaba a Hassan, Nar dijo, el abuelo Hassan puede caminar. Después de lo que escuchó, Hassan asustará a Nar para que no hable. Tus me gusta son muy valiosos para mí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Comparte tus ideas conmigo, veamos nuestra serie juntos. Adiós. 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 Adiós.